Hola, soy Bárbara Lorenzo Rioja y soy del Colegio Ginés de los Ríos. ¿Crees que he estado teniendo resultados positivos? Hola, soy Sara. Soy del Colegio Ginés de los Ríos. ¿Y por qué empecé hasta correr? Hola, mi nombre es Enrique y quiero preguntarte cuántas calorías necesitaste para lograr el reto Simplastizamos. Hola, mi nombre es Francisco y mi pregunta es, ¿qué fue más duro para ti en la carrera, físicamente o mentalmente? Hola, me llamo Braín. ¿Cuál ha sido la playa más contaminada que has visto? Hola, José Carlos. Me llamo Isaías. ¿Te gusta que te apoyen durante la carrera? Hola, me llamo Locman. ¿Quién te ha enseñado a correr? Hola, me llamo Samira y tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que te activa tanto para correr? Hola, me llamo Erika. ¿Cuántas carreras has hecho en tu vida?